tenía sólo 15 años aquella madrugada de 1957 desde entonces cada 5 de septiembre rememora el eco de los disparos de los jóvenes del movimiento 26 de julio y marineros del distrito naval de cayo loco que iniciaron la sublevación después la metralla que reprimió al pueblo sumado a la insurrección contra la tiranía de fulgencio batista yo sí recuerdo el tiroteo eso sí no se me olvida en el techo de mi casa cayeron algunas balas recuerdo el tiroteo porque era joven y siempre lo llevaba en la mente por eso desde que se iniciaron estos tributos tras el triunfo revolucionario hace 64 años acude y toma su lugar el que compartiera durante años con otras y en fuegueras de su generación convocadas por el agradecimiento al gesto heroico de aquellos que inspirados por la estrofa nacional fueron al combate aferrada a la enseña que portan jóvenes cadetes acompaña la memoria de quienes tomaron por 24 horas el control de la ciudad y que fueron cayendo en los últimos edificios luego en las cárceles y hogares que los refugiaron donde su resistencia fuera apagada por la metralla castrense lo hago porque lo viví siempre lleva la bandera de aquí la llevo hasta el cementerio siempre todos los años y mira los años que hay y todavía estoy igual que si fuera el primer día a sus 81 años no olvida el trayecto del camión que trasladó los cadáveres masacrados hasta la fosa común en el cementerio tomás asea a donde el pueblo peregrina cada efeméride cuando yo voy con la bandera recuerdo de tantos muertos que hubieron y lo llevo en el corazón con el espíritu así que yo lo sentí sentir 5 septiembre y ni su octogenario paso le impidió cumplir los más de cuatro kilómetros hasta la necrópolis junto a sus coterráneos en el tributo a quienes demostraron que morir por la patria es vivir aquella madrugada de septiembre ismari barcia notisur